La Asociación Internacional de Surf anunció que El Salvador será la sede de los Juegos Mundiales de Surf que se realizarán del 9 al 17 de mayo y que da las últimas clasificaciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las playas que serán sede de este evento serán La Bocana en Playa El Tunco, donde se realizó el circuito latinoamericano de surf y en el Sunsal, donde fue el mundial en la modalidad Sub y Paddleboard, ambos en noviembre de 2019. Los tres mejores surfistas de cada nación del Campeonato de Liga Mundial 2019 de surf están nominados para representar a sus países. Este evento dará la clasificación a siete mujeres y cinco hombres para participar en Tokio 2020, en el que esta disciplina hará su debut histórico en Juegos Olímpicos.